Como veis, he cambiado un poquito la casa de jugado fuera de cámara Porque había algunas cosas que mejorar, remodelar Y me he calentado tanto que les he hecho ya la cocina Así que ahí he montado una cocina Con sus tres fogones Y tal No sé lo que es esto, pero Sacos de trigo, creo Bueno, en el caso, esto es una cocina Así que ya les he montado la cocina Y están super happy de la cocina Y ya me va a... Necesita una habitación donde poder cocinar Ah, pero si ya te la acabo de hacer, colega Así que... Ah, necesita dos pilas de leña Pues entonces, perfecto, porque no la he terminado Así que cuando haga la pila de leña Terminaré la cocina Y estará super contenta Qué bien Entonces la gente, porque se ha puesto Se ha puesto contenta cuando Ahí tienen las dos pilas de leña Cocina agrícola pequeña Y ahí viene todo el mundo ahí Bueno, no está mal Ala, 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 que bien, chaval La otra sube por arriba Porque la puerta es muy pequeña Madre mía, Jesús, es maravilloso Está enamoradísima Mírala, está enamoradísima De que tenga aquí Su cocina Quiere utilizar la cocina Quiere cocinar Adelante, cocina Solo puede copiar las comidas Que yo ya he preparado Vale, pues yo Vale, pues ahí tienes el cofre Yo te meto comida en el cofre No te rayes Y tu cocina ¿Cómo? El enemigo se acerca Oh, hay batalla Hay batalla Ah, bueno Fijaos la cosita que he hecho He hecho aquí una especie de muro Para parar los Los ataques Cuando venían Los enemigos Que venían los enemigos A lo loco Y claro Pues pasaba lo que pasaba Voy a poner un poco de comida Por aquí En el cofre Para que cocine la colegui Repollo Vamos a guardar Un 54 por ejemplo No vaya a ser que Sean demasiados Y trigo también Vamos a guardar Oh, pues venga 111 Me quedo con 60 nada más Bueno, nada más Vamos a recolectar Los corazoncicos Ahí va Que no tengo el maje Recolecto todo esto No viene nadie Porque están dos preparadísimos Para luchar Vamos a plantar Ujo Cuanto Cuanto arroz No, arroz no Azúcar Azúcar inundado Claro, esto Esto no sé si lo habíais visto Que es Claro, he aprovechado La La cascadica Para hacer mucho arroz Aunque no es arroz Coño Que es azúcar Y entonces pues aquí Está aprovechado ya Para que crezca Fuerte El azúcar Y aquí Pues vamos a plantar más Semilla de col Pues esto es de col Espantapájaros Aquí se planta Col Aquí se planta azúcar Eso ya está marcado Aquí se planta col Oh Vale Pues venga Plantar col Plantar col Aquí tiene que haber col Mucha col Verduritas ricas Me hace gracia Como Malroz Dice que vienen enemigos Pero los enemigos Se esperan a que yo Esté preparado Para luchar contra ellos Entonces pues bueno Yo encantado De que se esperen Los enemigos A ver Que a lo tonto Lleno todo de col Es Perfecto Y es Esto Ah Lo que pasa es que ahí está Inundadico Ah pues vamos a probar Vamos a ver la diferencia De lo que está mojado A lo que no está mojado Esos tres de arriba Están mojadas Y vamos a ver Si crecen más rápido Las mojadas O las no mojadas Vale Y aquí trigo Aquí tengo tres repollos Que voy a guardar En la bolsa O sea Semillas de col Perdón Vamos a aprovechar Para zapar Estar llenos De hambre Y tal No sé si a Malroz Le he hecho El último arma gorda Yo creo que no Así que vamos a hacerle El último arma gorda Gorda Si Ah si Si se la he hecho Pero no sé Si se la ha equipado Yo tengo la espada De pinchos No Si Y Malroz Tiene la guapa Como veo Como veo La El arma que tiene Malroz No puedo verlo Pues vaya Los ojos de Argon Se están reuniendo Para lanzar un gran ataque No pasa nada Una batalla de verdad Pero si la batalla de verdad Todas las que han venido Han sido sencillas Esperemos que esta no sea Muy chuga Eh no Porque le quiero dar una Ay Jolín Que este está todavía Con los vegetales ¿Cómo le doy Las armas a Vane? No A ver Porra de cipres Sacar Es que no se la pudo dar A ver Ah bueno A lo mejor si la saco Dar Ay que me he comido esto Ah ya sé Cómo tengo que darla Vale pues a lo mejor Si se lo doy también A esta Ah vale 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 O sea que aquí Hay algunos luchadores Vale Vale Hay espadas Para todo el mundo Pues vamos a sacar Más espadas Garrote de roble Solo para Macario Tengo más armas Aquí Y tochas Porra de pinchos Solo para Macario La porra de pinchos Es la más tocha ¿Qué hay? A ver La porra de pinchos Es la más tocha Bueno en principio Ya están equipados La gente que va a luchar No sé si esto Tiene que luchar Le voy a dar Una porra de cipres No equipar No gilipollos Esta La que me tengo que equipar Esta es Pan Y luego a este Ah No puedo equiparle La porra de cipres A nadie De aquí De aquí que él lucha Tú luchas Tú luchas Bien Tú luchas No Tú luchas Tampoco Tú luchas Vale Pues venga Malroz Estoy preparado Venga Que ya Todo el mundo Tiene armas Sí Atención Que viene la pelea Que comience el combate Y los monstruos A ver cómo saltan La valla Los monstruos Tienen que entrar Por la Ojo Ojo Que se cargan El muro Se cargan El muro Ahí va A ver Vale Se ha encargado El muro Pero le Se ha parado El muro Luego lo pongo Otra vez ¿Quedan? Uy Que quedan un montón Ojo 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 Vamos a comer Para cifrarle Un poco De Ojo Ojo Ay Vale A ver En principio No No van mal Mis compañeros ¿No? Están Con vida Bastante Llena No parece Darnos Problemas A la batalla Ah No puedo Hacer El ataque Gordo Ahora sí Porque está Paralizado Este Lo llevas Ahora sí Ya está Vamos a tirarse De aquí Uff Vale 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 Ojo 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 Y ya está Y ya está Uy Se va a quedar Me ha paralizado La nube Esta nube viene a por mí Estoy paralizado Vale Ya me he cargado esta nube Vale 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 Ese también está muerto ¿No? Ahí tengo un compañero Bastante tocado Ah vale Muy bien Su indicador de aliento Se hace más grande Ahora puede Puede apestar más su aliento Bueno Victoria Vamos Del malandril inteligente Él es el simio pontífice de Arabia Uff O sea que hay que ponerse a currar Venga Que flipado Bien Venga vamos Claro Imagino que la puerta No estará por aquí Si la han cargado Hay que rehacerla Y esto no estaría de más Poner aquí La que tengo de estas Se va a salir el agua Por ahí Y las filtraciones Vale Vamos a hacer una puerta Una puerta gorda Ah ya tenía una Me cago en la leche La puerta gorda De entrada al pueblo Y estas mierdas Que son las que nos protegen De ataques Enemigos Y si que Voy a poner aquí Una de estas Y una de estas Que nos protegen también No sé si Nos protegen o no Vale Vamos a preguntar Que aquí hay gente Que quiere tareas Y yo cosechar Trigo ¿Tú qué quieres? A ver ¿Por qué aplaudes tanto? Sí Ah vale Ah me va a contar Donde hay más cosas Hay un puente al este De la ciénaga de Arabia Descultivaban varias cosas Ya viene el hermano Había un guanguerto De tomates 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 Ah vale Saqué Lillipup Igual Nos ayuda Como con la caña de azúcar El cultivo del tomate Tiene truco Vale Saqué Bueno adelante Hay que traer Treinta semillas De tomate Y descubrir Cómo se cultivan Y claro Me lo han puesto En el mapa ¿Verdad? Al este Ah Hay que venir para acá Juego pues a lo tonto La isla va a ser enorme Hay que cruzar El puentecico Del río Vale Vamos a ver Si las tareas De la de más gente Son más fáciles Vale A ver La cocinera Está cocinando cosas Sí Pero las está poniendo En sitios Y la gente ¿Dónde va corriendo? A bañarse Ah Qué bien Pues me parece genial Que cocinéis Pero Cocinad bien A ver Cuántos truños Hay aquí Pues unos Cuántos truños Entonces estos Están Haciendo cola Para bañarse No estaría Además Hacer unas habitaciones Un poquito más altas Aunque yo Eso creo que sí Que lo voy a hacer También fuera de cámara Aquí hacer Pues eso Habitaciones Para todo el mundo Más grandes Porque estarán Hasta los pobres Vamos a aprovechar ¿Dónde está ¿Dónde está aquí? Ah Solo me quedan cinco Puedo ver Que hacer más Porque aquí va uno Ahí va otro Debería saltar Claro Para ir poniéndolos Ahí va otro Ahí va otro Y ya con este Pues me he quedado Así Eh Venga Vámonos Voy a hacer más Cositas de pico De esto Aunque en verdad Estoy Estoy decorando Una casa Que no me sirve Para nada Pero bueno Porque es que Yo creo que yo Era un nómada ¿No? Que yo aquí Estaba de paso Nada más Vale Eh Aquí poner Ahí poner Y abajo Vale Y luego Aquí también Hay que poner Vale 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 Ahí me falta una Vale Vale Vamos a subir Encima de la puerta Eso Ya me cargo Este Y al menos Pues mi casita Está un poco O mejor Tampoco te creas Que está Mucho mejor Pero bueno La liana Esta se ha quedado Un poco rara Ya Es como Esta liana Donde me lleva A la ventana Para salir Por la ventana Ah Que yo lo que quería En mi casa también Es que hubiese Una Una zona Subterránea Que Que se acceda Por aquí Claro Pero No sé yo Si va a ser posible A ver La clave sería Esto no se puede romper Y eso sí A ver La clave sería Es que no sé cómo verlo Claro Eso es La clave es desde aquí Tengo que ver Cómo hacer las escaleras Para abajo Que sería Que sería Eso es Vale Y aquí tengo que poner Uy Y aquí tengo que poner Las escaleras No Pero para el otro lado No Me he cargado La cama A ver Así Sí sería Si las pongo Mirando para Allá Es que si las pongo Ahí No Es que así no es Joder Así tampoco Bueno Bueno Voy a ponerla aquí Arriba Vale Claro Ahí Vale Vale Entonces Si pongo otra No Ahí No Tanto no Cojo en Ahí sí Vale Y entonces Pongo escalera aquí Escalera aquí Esta me la cargo Obviamente No La de arriba No La de arriba Vale Me he cargado La que no era Vale Esta aquí Y la última Sería Ahí Entonces Si subo por aquí Subo también A la casa Vale Está bien Esta 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 es la que quiero Esta es la que quiero Que se pueda subir Por aquí atrás A la casita Me parece muy bien A ver En verdad Tenía que haberla Hecho por el lado O por el otro lado Pero bueno Vale Y aquí llego A otra parte De mi casita Cuanto más espacio Haya Mejor A ver Esto es roca gorda Bueno Ya la construiré Más adelante La camita ahí De momento Un poquito de arena Aquí Para no caernos Fácilmente No Nada de abajo Vale Vamos a poner Pilares Ya que estamos Vamos a hacer Que los pilares Sean de verdad Bien 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 Y así Más o menos Queda Mira Aparecen lápices Enormes Esto Pudiendo poner Esto Me queda más bonito Que digo yo Que todo Entonces Ya Eh Nuevo puertas No Esto Esto Ahí hay un hueco Muy raro Que yo no sé Si es aprovechable Que sería aprovechable Si la escala La hubiese puesto En la derecha Pero bueno Eh Vamos a ver Que nos quiere decir La chiquilla Rosita Ah bueno Vamos a coger Col Alamazo De Col Venga Venga Vamos Eso es que el pan Se ha hecho También A ver Cuánta cocina Está Cuánta comida Cocinada Aquí la que le vi Bueno No Paz Giro ¿La estás poniendo En los platos? A ver Eh Para ti Para ti Para ti Completar las tareas Que nos han cargado Bueno Cuanto antes Echarlo con los Engrajeros Semilla de calabaza O sea que ya me están Hablando de las dos cosas Calabaza y tomate Al otro lado De la ciénaga O sea Tenemos Calabaza aquí Y ciénaga Buf Vale Buf Va a ser grande Arabia Lo tonto Vale Pues primero Pasaremos a por el tomate No sin antes Comer un poquito De De cositas Que haya hecho Aquí la colegui Ah Hay que cambiarlo Por ahora No hombre Pero Voy a llevar todo Que feo estaría Ah De hecho Vale La puerta La voy a guardar Saco el trigo también Esto ya no Y los repollos Se los voy a guardar Todos aquí Y luego al final Acabo Ah no 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 Los repollos Ah no Siguen así Ah no me lo llevo Ah mira Podemos ir desde aquí Si hombre Vale lo que pasa Es que hay que ir Para ese lado Ahora Y aquí está El acantilado Y el río Y ahí está el puente Arriba está el puente Que hice yo Y si nos tiramos al río Nos tiramos al río Yo creo que nos tiramos al río Vale Oh Que bien Oh mira que bien Oh Ahí va Eso los tengo agagándose Y aquí ¿Qué hacemos? Si no hay nada Va a haber que pirarse Te digo yo Que Cuanto tiempo aguanto Debajo al agua Ahí hay algo En el suelo Que me lo voy a pillar Claro está Una estrella De mar Voy a subir Que tiene pinta De que La barra de batería Se me A ver Por aquí puede subir ¿No? Y ahí está el puente Claro Tiene sentido el puente Y aquí el La rata gorda Esta Tengo Tengo el terreno De Arabia De Arabia Oh ¿Esto qué es? Cartel Cartel Muy bien Estamos llegando Al este de Arabia Y se nos va a hacer De noche Dentro de la ¿Eso qué se está Haciendo de noche? ¡Hala! ¿Cómo llega la sombra? ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eso sí! ¡Así sí! Que podamos volver A A volar aquí ¿Cómo? Los tomates del orco Ese es el orco ¿Y esto qué es? Aquí hay un cofre Semillas de trigo Tampoco es Pero aquí hay madera Y la madera me mola A ver A ver A ver enemigos ¡Uf! ¡Cuánto enemigo! Me he quedado Sobao Y estoy dejando A Malroz Luchar ahí El solo Espera Ya te ayudo A ver orco Colega Tómate Mis favoritos ¡Hala chaval! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Pero si es un jabalí gigante! Con una sonrisa Bobalicón en la cara Dice Era un huerto de tomate Si buscas bien Puede que encuentres Algunas semillas ¡Bien! O sea El perrete Me va a enseñar Este es el cocinero El ratatouille Vale Pues aquí O sea Ahí hay un monstruo Dándose con las hojas Es el solo Con los pinchos Vale El perrete Me tiene que encontrar Aquí cosas Acabo de poner Un trozo de madera Sin querer Ojo, ojo Peligrisimo Peligrisimo Comida Este sigue combatiendo Espera, espera Que bien te ayuda ¿Esto qué es? ¿Esto me lo puedo llevar? Ah, no Solo me lo puedo cargar Y el perrete Se está sobando Vale Ah, si la huerta A lo mejor es esta Perrete Busca A lo mejor es allí Si lo que quieres Es semillas de tomate Tengo Tengo al terrier Venga, terrier Una medusa eléctrica Vale El terrier Ha encontrado algo Yo creo No Porque dice Guau, guau Colega Ahí arriba O aquí Ahí que hay Otro monstruo Espera Que hace Guau A ver A seguirle Venga Oh, mira Aquí hay cosas Toma Tomates Vamos Semillas de tomates El fantasma Pues nada Mucha semilla de tomate O fantasma El fantasma Que nos da Hostia buena Además Peligrísimo A ver Vamos por aquí Vamos a llevarle Los tomates Al colega ¿Dónde están? Un humano Digno de aprender A hacer estrales Secreto del cultivo De tomate Necesito un tutor No podéis limitarte A colocar las semillas En la tierra Y esperar que crezca Los tomates Pueden hacerse muy grandes Y la planta Podría no aguantar el peso Si no coloco tutores Que las sostenga En el campo Se partirán por el peso Ah, un tutor Como lo que hay ahí A la derecha Esto que hay aquí Ayuda a excavar También ayuda a excavar Una acequia Alrededor de las plantas Si las rellenas de agua El suelo permanecerá húmedo Sin necesidad de regarlo Eso no lo llega Además aunque la lluvia Puede regar Las plantas por ti El suelo acabará sacándose No puedes pretender Que la climatología Se encargue de todo Ah, ya lo he entendido Vale, o sea La clave es hacer Una especie de De cinaguita Echarle agua Y plantar aquí El tomatico Aquí el tomatico está Aquí Entonces Planto el tomatico Ahí se planta Porque hay ¡Coño! ¿De dónde va? Flipado Fantasma de mierda Este fantasma Hay que cargárselo, eh Nos está tocando La nariz Muy, muy, muy Muy, muy Muy, muy, muy Vale, fantasmita muerto Ah, pues sigue aquí Ahora ya se ha muerto Vale, ya lo he plantado Bueno No es falta plantar Este Y ponerle su guía Claro Su tutor Los tutores a lo mejor Están Donde había antes ¡Oh! Otro loco de estos Hola, ¿tú quién eres? Estos no son tutores No sé si Podré fabricarlo ¡Ay! ¡Que me pegan! Bueno Tiene aquí su cabañita Todo guapa El colega Con su cama Con su cama ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y vamos a ver Los tutores ¿Ahí hay tutores? Esto me lo llevo Esto me lo llevo Bueno Con llevarme estos dos Debería ser suficiente El resto Seguramente Los aprenda a fabricar ¿Dónde están los tutores? ¿Dónde están los tutores? Vale Venga Venga Bueno, granjero Estás hecho Has hecho un huerto De tomates Perfecto Así Ya podemos cultivar Nuestros propios tomates El perro De la pañera El huerto Y el martillo Que llevan No se ve todos los días No seas un constructor Es un monstruo Pero es de ahora Ya de toda vida Estaba siempre dispuesto A ayudar A saltar la despensa Pero no te podías enfadar Mucho Por eso Podía cultivar Las mejores plantas Bueno Pobre hombre Tiene los dedos muy gordos Para Te lo puede enseñar Todo acerca del fertilizante Que es vital Para cultivar Vale Eh, que pacha Marcos Vale Acabo de aprender A ser tutor Es lógico Tengo que conseguir Más semillas de tomate Oh ¿Ves ese túnel Que hay al muro de roca Conduce a la selva Viven los arqueros punzantes Vale Por allí Por allí Ah La amiga de la cueva Vale Pues voy a hablar Con la amiga La amiga es La que he visto antes Hola Hola Yo te hago Yo te hago Yo te hago de eso Fertilizante 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 Y conérmelo Toma Fertilizante a muerte Me has hecho un poco De cosa Pistosa Que eche Fertilizante Aquí No Esto El mantillo Más o menos Cuatro veces Más rápido Me da semillas de tomate Vaya Nunca podría usarlos Mira esto Me lo pillo Como Tierra en mantillo Rico en nutrientes Mantillo rico Todavía me faltan Ocho semillas de tomate ¿De dónde consigo Las ocho que me quedan? Hay que buscar más Por aquí PRT ¿Ahora por allí? Wow Yo te sigo Yo te sigo Ah mira Aquí Vale Pues ya está hecho 27 Tres más Uno más Listo Un montón de tomáticos Y pudiendo llevarme esto Pues me lo llevo también Y esto es madera Y esto es madera Y esto es madera Así que la madera Vamos a ir pillándola Uf Espera, espera, espera Que hay mucho congrejo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y esto también es madera Un Krabi Vienen dos Uno dorado No, no, no ¿Cómo? Jesús muere ¿Y ahora qué pasa? Ahí la virgen Ah, pero tengo Todo lo que tiene que coger Pues ya está Puesto el mundo Puesto el mundo contento Ala Hola Pues muy bien Uf Me he quedado loco, eh He muerto Y me ha asustado un montón Así que, bueno Vamos a guardar aquí Que he muerto Y continuamos Ahora después Qué susto, eh Ala Hasta luego Hasta luego